José Luis Martínez Bocanegra Soy actualmente el presidente de la Comisión de Vigilancia y Ética del Comité Nacional del PRD Señor, ¿cómo ve el próximo proceso electoral en Guanajuato? Pues yo hablaría más bien del proceso electoral Bueno, siempre se dice que el proceso son luego atípicos Pero yo creo que el proceso electoral del 2018 viene algo muy complicado Para los que no estén preparados y viendo las situaciones en cada partido Nosotros como partido ya estamos activándonos Estamos partiendo de un diagnóstico compartido en todo el estado Y estamos, que se defina nacionalmente lo del frente democrático Entonces, de eso depende cómo el partido tome el cauce Pero sin embargo no estamos atendidos a que se dé el frente Nosotros como propio partido estamos ya trabajando Estamos teniendo reuniones con los diferentes actores del partido Como se conforman las diferentes expresiones Entonces, es un trabajo que ya debemos, ya estamos ocupados Más que preocupados, estamos ocupados Preparándonos ya en lo que se avecina El proceso electoral constitucional ya prácticamente está a la vuelta de la esquina El mes que entra constitucionalmente ya está el proceso constitucional Entonces, nosotros, creo yo como partido Tenemos un gran reto Un gran reto Y yo no voy a hablar de los demás Yo no voy a hablar de... Yo creo que siempre el partido en su dinámica interna Conflictos, pero eso es propio de cada partido Yo no puedo decir que nada más el PRD tiene problemas También en el PAN, también en el PRI Pero nosotros nos ocupamos de nuestro partido del PRD ¿A nivel estatal cómo ve la situación? A nivel estatal, actualmente Como partido, como PRD Si no nos ponemos las pilas Si no nos ponemos a trabajar Si no conciliamos los equipos Si no somos conscientes de que el proceso electoral Que desde el 2018 va a ser complicado Por la misma naturaleza de las izquierdas Como se están moviendo Entonces, eso a nosotros nos puede dejar un poquito a la saga Dentro de la izquierda Pero hay mucho de donde echar mano Nosotros no nos vamos a quedar con los demás excusados Te digo, nosotros ya estamos trabajando Ya el partido, desde la dirigencia estatal Ha convocado a reuniones con los diferentes actores Eso es importante Gracias 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 Gracias